La cosa que no se ama, es la supleta de cristalizos Podría ir a un telito, que no usa el corazón como especie Usted abusó, sacó partido de mi abuso Sacó partido de mi abuso Encuentro injusto y volví a un telito Sufrir tanto es de amor que no soy Si es por un olor o un pan que fracasó Si la supleta de mis besos Que no se puede, que no se puede No se puede, que no se puede